Nalta, ella muere por ti, tú por mis quemadas Tú sigues tranquila, como una paloma de esquina Mientras ella se pasa en su bella, al lado mío Yo de aquí no me voy Porque esta pa' mí ninguna va a poder quitarme los dedos Yo soy loca, come tigre Loca, loca, loca Soy loca, come tigre Loca, loca, loca Yo soy loca, come tigre Loca, loca, loca Yo soy loca, come tigre Loca